¡Suscríbete al canal! 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 Hola Juan Carlos. Hay una cosa que es tesitura y otra cosa que es registro. El registro son las notas que vos podés hacer, no necesariamente cantadas. Esto no es una nota cantada, partiendo desde esa base. Esto no es una nota cantada, es una nota del registro. La tesitura son las notas que vos podés cantar y podés vocalizarlas, como quien diría. Hay notas que vos podés hacer, pero no necesariamente son notas cantadas. Sí forman parte de una canción, enriquecen la canción, pero no son notas cantables. Si no se entiende, déjenme en los comentarios y yo en el próximo video aclaro un poquito más. Si. Ha ha. Si 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 si. No, 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 vamos. Chicos, por favor. Al lado de Dimash. ¿Qué pasó acá? Mi 4. Mi 5. Mi 6. Mi 7. Acá me das que es 7. Me discutieron el otro día. Puede ser que no haya sido 7 y haya sido 6. Yo acá lo percibo como 7. Escucha. Sí, es 7. Decía, me dijeron que en Unforgetable Day llega al reocho. ¿Qué? No. ¿Qué es eso? Chicos. No. No, no, no. No. Bueno, es. No la llego a escuchar. O sea, es una nota que ni siquiera la llego a escuchar. No me anda el teclado. Mirá. No me anda el teclado. O sea, ¿qué? No está en el teclado. No está. No está. Pero ni siquiera es. O sea, no es un piano. Es un teclado digital. Ni siquiera la tecnología lo puede. Bueno, mirá. Acá no me estaría llegando. Pero. ¿Qué? Para. No, no está. No, es bueno. Calculo que puede ser que sea el famoso reocho. Porque yo realmente acá no me estaría, no me está trabajando el piano. Chicos. No, no. Este, el otro muchachito este. Lin. Lin, que lo amo. Hizo algo como re hipnótico. O sea, ¿se dieron cuenta? Como que no sé si formaba mucho parte de la canción eso. Pero fue. Le dio una cosita ahí. Nada que ver con lo que yo escuché antes de Dimash. O sea, como que lo completó otro giro de rosca. Pero esperen, esperen. ¿Y ese glissando que hizo Dimash? Un glissando es cuando vos haces una nota. Lo estoy cortando un montón. Pero tengo que hablar y tengo que decir cosas. Perdón. Pero encontré un montón de cosas para hablar. Ese glissando que está haciendo Dimash, por ejemplo. Se usa mucho para entrenar a los pliegues vocales. Para entrenar las cuerdas y para entrenar la musculación. Con un estiramiento de las cuerdas vocales progresivo. Las cuerdas vocales están así. Suponete. Entonces, lo que hacen las cuerdas es esto. Se acortan y se estiran. De forma gradual. Y no como si estuvieses vocalizando esto. Que es escalonado. Sino que es progresivo y es un glissando, chicos. Eso. Sigo, iba a decir cosas del Dim. Pero siento que estoy hablando mucho. Perdón. Amerita, Amerita. Ay. No, es mucha información. No puedo. ¿Por qué me can... ¿Viste la voz de él? O sea, es como... Ni siquiera... No está cantando Ling. Está como interpretando y como metido adentro de... Como si fuese un... Como un animal mitológico o algo así. Obviamente estamos hablando de Diva Dance. ¿Me explico? O sea, amerita esa extrañez. A ver... O sea, es como... O sea, es como... Es como un animal mitológico. O sea, es como un animal mitó. O sea, a bienvenida. ¿Rece de la voz de él? No, bueno, escuchá esto. Esto sí, esto es un enriedo hermoso. No, no, es hermoso. ¡Sí! No me lo pueden cortar ahí, quería tener un poco más. No me esperaba que haga ese sobreagudo extrañísimo. Bueno, eso es otra de las notas que yo te decía antes, que forman parte del registro y no de la tesitura. Eso no es una nota que ni siquiera está en el piano, o sea, no está. Antes de irme les voy a decir dos cosas. Primero, tratemos de deconstruirnos y apreciar un poco más las voces que no tienen que ver con nuestra cultura, primero en principal. Segundo, solo quería decirlo primero y cuando lo enumerás tiene como más poder, entonces nada, eso, cuídense con lo primero. Me parece que todo lo que tenía que decir ya lo dije durante el video, así que lo vamos a dejar acá. Quiero Unforgettable Day, chicos, 4.000 likes en este video para llegar a ese video. A mí, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Los quiero. Compártanle el video, ponganle like, comenten y hagan todo lo que tienen que hacer, así me ayudan con el algoritmo. Los quiero. Chau.